Gracias Jesús Por la luz de cada día Por traernos alegría y felicidad Gracias Jehová Por el día y la noche Por amarnos sin reproche Por apartarnos del mar Mostrados ante ti triunfar Viviendo tu palabra Cantado de alabasta Porque es nuestro único salvador Gracias Padre Gracias Señor Gracias Jehová Por la lluvia que ha caído Por el sol que ha salido Por amarnos siempre así Por el día y la noche 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 Por el día y la noche